¡Levanta la mano Marisol! ¡Grito chumbirinca! ¡Y en mi gochachi! ¡Ahí está, mujeres! ¡Mujeres, mujeres, señoras y señores! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Y nos dice todo por canga, dice! ¡Ojo, churro! ¡Ay, ay, ay, canga, lo que ocasiona! ¡Por mujeres! ¡Todo por el canga! ¡Todo por el canga! ¡Ay, ay, ay! ¡Mujeres, mujeres, dale! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Todo por canga! ¡Ay, ay, ay! ¡Y gran Takanacu! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores, fuente los aplausos! ¡Los mejores del año 2021 en el complejo Angaraes! ¡Y ahí está! ¡1 de enero! ¡China de Apuriman versus Nancy Quiste de Juan Cabelita! ¡Los aplausos, señores y señores! ¡Ahí está, chinita! ¡Sordo! ¡Ahí está, chinita! ¿Dónde está, dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya preparándome! ¡Dónde está Nancy! ¡Nancy Quiste! ¡Ahí está, Nancy! ¡Versus! ¡China de Apuriman! ¡Chinita! ¡Uy, ay, ay, chinita! ¡Dale los ojos, chinita! ¡Nancy Quiste! ¡Chinita! ¡Todo lo que hacen por el zurdo! ¡Todo por el zurdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuertes los aplausos! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Buenas! ¡Bailando, bailando! ¡Fuertes los aplausos, señores y señores! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bailando, bailando con alegría! ¡Alberto! ¿Dónde está Alfonso Hanampa Chávez? ¡Alfonso Hanampa Chávez! ¿Dónde estará y con quién estará? ¡Están buscando para cualquiera! ¡Y ahí están! ¡Atención, señores jueces! ¡Ojo, poquito! ¡Mucha mirada a esta jugada! ¡Y ahí está! ¡Cresilio Cochachi de Chummi Vilcas versus Kispisita de Huancabalica! ¡Ahí está Kispisita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale! ¡La voz que baila! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Señor juez! ¡A ver! ¡Dale, finito! ¡Sí, derecha, izquierda! ¡Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás! ¡Ahí nomás, ahí nomás, chicas! ¡Ahí nomás bailando, chicas, bailando! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bailando, chicas! ¡Así, así! ¡Cuándo me suelo por allá! ¡Y todos estaremos en Huancabalica! ¡Ya se vienen las guerreritas de Huancabalica! ¡Con la voz que cantan los chicas! ¡Vamos, diamantes! ¡Lo cantamos, chicas, lo cantamos! ¡Y vamos a las mujeres! ¡Vamos, diamantes! ¡Y ahí está! ¡Yadina Algozer versus Hermelinda Cuadros! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta chica así! ¡Familia Sotacuro! ¡Jarón que se enamoran de estas mujeres! ¡Diario golpe! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Y matas a la ciudad! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vale, señor! ¡A ver, Chayla Kitschka! ¡Ay, tiranos, tiranos! ¡Curá, curá, curá, curá! ¡No va, señor juez! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ese es mi suegro! ¡Bueno, viejo! ¡Y ahí está Marisita Carvajal! ¡Las dos chicas solteras! ¡Sí, sí! ¡La gente buena de Apurima! ¡Vamos a los Apurimados, señoras, señores! ¡A la orden, señor juez! ¡Listo! ¡Bjorda Taipel, autorizado! ¡Vamos, Liz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Marisita, Liz! ¡Vamos, Liz! ¡Derecha, izquierda! ¡Ay, cuanta, seria, señores! ¡Y la patada, la patada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bjorda, Liz! ¡Bueno, Liz! ¡Bjorda, Liz! ¡Aplausos! ¡Vamos, Liz! ¡Chica soltera! ¡Ahora sí! ¡Atento, señor juez, a la jugada! ¡Tu cerveza! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Se complace en presentar! ¡Todo brindadero! ¡Tomaremos! ¡Qué cosa! ¡En esta bonita noche! ¡Juntamente con Florita Gómez! ¡Esta chica, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Varón que se enamora! ¡Oye, ni los varones se han peleado, sí, ah! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Muerte los aplausos, señoras y señores! ¡Los aplausos! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Ahí está Marita! ¡Se votadora! ¡Listo! ¡Vamos, Marita! ¡Uno, dos! ¡Dale! ¡Derecha! ¡Dale, dale! ¡Dale, izquierda! ¡Sin jalar de los caballos! ¡Sin jalar de los caballos! ¡Sin jalar de los caballos! ¡Ahí no más, no más! ¡Puño limpio! ¡Nada de jalar de los caballos! ¡Ahí no más! ¡Ya acabó, ya! ¡Ahí no! ¡No estoy teniendo! ¡Estamos buscando un contrincante para la producción de Carvajal de Aranquia!